Los beneficios que la ciencia de datos les brinda a nuestro país y a mí personalmente es que nos ayuda a analizar toda esa historia, ese recorrido de información que tenemos registrado y que no hemos utilizado y aprovecharlo en diferentes formas que no han sido aprovechadas previamente. Ya puede ser para el mejoramiento de los diferentes servicios, buscar maneras de predecir comportamientos en el mercado, por ejemplo. Otra puede ser buscar sistemas de recomendaciones basados en el historial de la información de los datos de los diferentes usuarios, etc. Este programa me ha servido para crecer profesionalmente ya que me ha brindado la oportunidad o la apertura a un nuevo campo del estudio del manejo de datos, lo que es la ciencia de datos y buscar aplicaciones que nunca había hecho en mi carrera. O sea, me ha brindado, me ha facilitado implementar nuevas soluciones que antes no tenía pensado ni siquiera en mi cabeza. MINTIC me sirvió como un soporte en cuanto a mi proceso de formación, mientras que sus aliados me sirvieron para adquirir todo el conocimiento y la experiencia en esta rama que es la ciencia de datos. Gracias a este programa he recibido la posibilidad de trabajar o poner mis manos en proyectos que antes no podía, enfocados principalmente en análisis de datos y también en recolección de estos. Yo considero que Colombia debería, en el más científico de datos, ya que esta profesión o esta rama de estudio nos ayuda a facilitar o a mejorar los diferentes servicios y productos que ofrecemos desde el punto de vista de organizaciones, ya sean privadas o públicas, y también empresas. Adiós. Gracias por ver el video.